Yo soy Mali Jiménez Lu, hermana de Lucía, soy la autora del libro Mi vida con Lu y Lucía es la protagonista. Yo nunca tuve miedo que Lucía tuviera síndrome de Down. El libro es para enfocarme en los hermanos, no somos los que a veces no tenemos mucha información. La mayoría de información que encontramos en internet o en libros es para los padres. Entonces este libro es de hermana a hermanos. Yo he estudiado un año fuera en Madrid y cuando estuve allá es donde yo comienzo a redactar el libro y dije me falta información. Y me metí a un voluntariado en Madrid de la fundación Down Madrid allá. Me amplió el panorama, la visión, las oportunidades que podemos darlos y me di cuenta que los límites en realidad se los colocamos nosotros. La sociedad, la familia, con los miedos que tenemos, con los riesgos que existen en nuestro país. Pero que no es imposible. O sea, que ellos realmente pueden desarrollarse, que pueden trabajar, pueden estudiar, pueden salir de fiesta, pueden tener sus amigos, pueden enamorarse, pueden hacer todo como nosotros. El libro se llama Mi vida con Lu y ella en realidad tiene su nombre. Tiene muchas habilidades. Algo que yo rescato de Lu es la perseverancia y las ganas de aprender. Ella es artista, está mencionada en el libro, tiene sus cuadros, vende los cuadros. Todas las personas que quieran conocer a Lu, que quieran conocer más de nuestra historia y especialmente de Lucía, porque es la protagonista del libro, pueden encontrar muchos detalles aquí, en Mi vida con Lu. Conadis, acercándose más a la gente.